Bueno, fue muy impresionante el caso que se conoció con la muerte de Chiquito Gastón Mustamante en el año 2011 y un acusado que era el novio de la hermana. La hermana siempre defendió a su novio, que es Julián Ramón, que ahora está en contacto con nosotros. Julián, buenas tardes. ¿Cómo iba? Buenas tardes. Bueno, estamos con Adrián Noriega, con Pablo Cablan, con Mauro Zeta. Bueno, lo polémico también del caso es que usted, además de ser sospechoso o acusado, lo habíamos visto también participar de las marchas en la ciudad a propósito de esto, da clases en un centro de formación de asistencia jurídica, tenemos entendido. Sí, así es, como usted dice, un curso del que soy profesor desde hace cuatro años ya. Sí. ¿No le presentaron algún planteo respecto de la acusación que pesa sobre usted del asesinato de este chiquito, más allá de la defensa que la familia del propio chiquito ha hecho y ha escuchado en reiteradas oportunidades? ¿Usted algún planteo de quién? Del propio centro de formación, teniendo en cuenta que usted da clases en ese centro de formación de asuntos jurídicos y cabe una acusación sobre usted respecto de la muerte de Gastón Mustamante. ¿Si le han permitido seguir con las clases? Sí, perfectamente, dado que a mí la Cámara me da la libertad por falta de mérito, entendiendo que no hay nada que haga sopesar los indicios de culpabilidad que el fiscal esgrimía sobre mí. Es decir, si bien la causa prosigue, no hay elementos que... La Cámara entiende que no hay elementos para decir que soy culpable de ningún tipo de delito. ¿Y por qué cree usted entonces que se lo vincula a este caso? ¿Cuál es su mea culpa, su autocrítica, su reflexión? ¿Por qué se le involucra entonces en este caso? ¿Cuál es el punto de conexión para usted? No, bueno, eso es una pregunta más para el fiscal que para mí. Yo lo que sé es que los indicios de mentes, claros y concordantes que se utilizaron para detenerme y para pedir la posterior prisión preventiva son una huella en un televisor y que el perro no haya ladrado. Está aquí Cablan y está Mauro Zeta, los dos, para charlar con usted. Listo. Julián, ¿cómo le va a Mauro Zeta? ¿Cómo le va a Mauro Zeta? Buenas tardes. Bien. A ver, queda claro que usted tiene una falta de mérito, eso lo hemos señalado, que sigue siendo investigado por el fiscal Rodolfo Moure, que el fiscal, después de este fallo de la Cámara Penal, amplió la investigación a otros 12 sospechosos, que está esperando el resultado de estudios de ADN y demás. Yo le quería preguntar en función de lo que le dijo Belén, si más allá de que es obvio, es legal y nadie le puede impedir de dar clases, en este caso, si ha sentido algún tipo de prejuicio, rechazo social de los alumnos o no, o si todo va por el camino normal, o se encuentra con gente que le dice vos no sos del caso del nene, o vos no estuviste preso por matar a un nene, ¿esto pasa en el día a día? Sí, bueno, usted lo graficó muy bien. No, obviamente, los efectos negativos de la estigmatización por ser víctima de una persecución penal tan injusta como la que pesa sobre mis hombros, se ve día a día. La realidad es que, bueno, dada mi condición, el día a día lo llevo bárbaro, la gente, puedo decir que ha sido muy buena conmigo, en lo laboral no tengo ningún tipo de inconveniente, al contrario, tuvimos que cerrar un poquito antes la inscripción porque ya estaba sobrepasado de alumno, voy a ver si ahora la abrimos de nuevo, el curso funciona perfectamente. ¿Sobre qué es el curso? Un curso asistente de estudio jurídico y notarial. ¿Quiénes son los alumnos? Claro. ¿Quiénes asisten a ese curso, Julián? Y los requisitos son que tengan estudios primarios, secundarios, porque es una escuela de oficios, y mayores de 16 años. Sí, y digamos, ¿qué cantidad de alumnos van a sus cursos? Y ahora hay cerca de 20. ¿Y esos 20 alumnos, digamos, le hacen algún cuestionamiento respecto de esta acusación que pesa sobre usted, que como dijo Mauro Zeta, es cierto que tiene falta de mérito, y eso lo sabemos de acuerdo al procedimiento judicial, pero desde ya ahí se conocen todos, ¿no es cierto? Y usted también ha estado en las marchas cuando se reclamaba justicia por la muerte de Gastón. No, en ese sentido la gente es bastante coherente, porque si van a iniciar un curso de asistente jurídico, no van a hacer planteos por fuera de lo jurídico, así que la gente, gracias a Dios, es bastante coherente. No recuerdo todas las preguntas que me hizo. Sí, está bien, están respondidas. Pablo Cablan. Julián Pablo Cablan los saluda. ¿Cómo le va, Pablo Cablan? Bien, bien. Ya pasó un año y medio, ¿no? Aproximadamente, aquel 21 de noviembre, si mal no recuerdo, 2011. Aproximadamente, sí. ¿Qué recuerda ese día? ¿Qué recuerdos tiene de aquel día? Me levanté a la mañana, pasada a las 10 y media. Creo que lo estaba viendo, mire, no recuerdo bien, pero no sé si no lo estaba viendo usted cuando prendía el televisor después de las 10 y media que estaba haciendo una nota. Sí. Y fui a hacer las compras como cualquier otro día y rápido, y volví y sentí el celular que me llamaban y, bueno, lo de Maya es harto conocido, ¿no es cierto? Sí, usted fue ese día, recuerdo, que quedó registrado una cámara de seguridad yendo a comprar algo al supermercado. Sí, 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 tal cual usted lo dice. Eso lo utilizó el fiscal en su momento como indicio, ¿no? Como que estaba haciendo tiempo, ganando tiempo, buscando una coartada. No, en realidad, no, no. Yo nunca entendí cómo fue utilizado, porque era el supermercado que estaba una cuadra de mi casa, dónde iba a ser las compras si no era una cuadra de mi casa. Y con respecto a lo que compré, ¿se acuerda que en un momento que compró rapiñadas y no sé qué otra? Sí, 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 lo recuerdo. Las compras eran las compras razonables, yo ahora, la verdad, no puedo recordar hace un año y medio que compré, pero era... Era rapiñada y turrones, algo así. No, no, pero era... La rapiñada seguro, me acuerdo. Era lo indispensable para almorzar, porque las compras las hice, fui a hacer las compras para almorzar, porque después tenía que ir a trabajar, a dar casualmente este curso de asistente jurídico. Sí, Julián, digamos, teniendo en cuenta que usted era el novio de la hermana, ¿no es cierto?, de Gastón Mustamante. Soy el novio. Sí, pero era en ese momento, más allá de que lo siga haciendo, porque le hemos escuchado a su novia muchas veces defenderlo y decir que usted es absolutamente inocente. Usted no tenía conocimiento respecto de la permanencia de Gastón en el domicilio de este chico tan chiquito que estaba solo, y por otra parte de algún dinero que supuestamente iba a estar en la casa y que, bueno, aprovechando la ausencia podría faltar. Pese a que no hubo un faltante dinero, que es lo que figura en la causa. Pero sí se habló siempre de un dinero que podría estar allí. ¿Usted tenía conocimiento respecto de una reunión familiar del día anterior que se hubiese hablado sobre ese tema? Mi de eso fue explicado todo oportunamente, la verdad que no recuerdo todo lo que me preguntan. Lo que sí le puedo decir es que era que era totalmente innecesario entrar esa mañana, era totalmente innecesario pensar que yo podía llegar y ir a robar porque tenía dos trabajos que son los mismos que sigo teniendo al día de hoy. Entonces no, realmente no... Todas esas cosas que usted dice fueron valoradas como indicio en su momento y oportunamente fueron desechados porque eran irresorios. Háganme acordar, perdóneme, Mauro Zeta, que usted dijo que estaban esperando esos 12 ADN. Sí, ahora lo hablamos porque el fiscal, me parece que con buen criterio, el fiscal dijo, bueno, por un lado el fiscal sigue investigándolo a usted, pero también abrió la cabeza al fiscal Moure y dijo, voy a investigar otros sospechosos, se encargó 12 pruebas genéticas para descartar entre delincuentes comunes de Miramar si alguno de esos delincuentes, su ADN, su perfil genético, coincide con el ADN encontrado en tres pruebas en la escena del crimen. Pero, Pérez, le hago un punto ahí. Este caso, sin dudas, dividió una familia, porque usted sigue de novio con Rocío, pero tanto Rocío como usted se pelearon, están distanciados los papás de Gastón. ¿Cómo sigue esa situación hoy? ¿Es una familia quebrada? ¿Rocío lo banca a usted y los padres dudan de usted? Sí, podría decirse que es como usted lo ha definido. ¿Y esto no varió? Esto no varió. ¿Y cómo se convive con esto? Porque debe ser difícil estar usted conviviendo con la hermana de un chico asesinado que cree en su inocencia, y los padres de esos hermanos que están diciendo, no, no, usted está mintiendo, Julián, usted tocó el famoso televisor, no el día que usted dijo, sino el día del homicidio. Digo, me estoy poniendo pensando lo que deben decir los padres de Gastón Mustamante, ¿no? Sí, con respecto a Rocío, que es con quien yo vivo, ¿no es cierto? Yo sé, el primero o segundo día que pasó todo esto, Rocío me exteriorizó que ella confiaba plenamente en mí, y salvo que le demuestran lo contrario, ella iba a confiar en mí. Yo duermo tranquilo al lado de ella, sabiendo que yo no hice nada, y sabiendo que si ella pensara que yo fui, no iba a estar al lado mío. No sé si me explico, es decir, mi preocupación es tratar de ser recto en la vida, trabajar, estar con Rocío, y en lo que hace a la relación de ella con su padre, yo no me meto en ningún momento, es algo que es una decisión propia de ella. Tiene una excelente relación con sus hermanos, no así con su padre. Bueno, yo no tengo nada que meterme ahí. La persona que está a su lado, para nada dar por sentado que toda la gente que está en este momento viendo la nota conoce, es su abogado, ¿verdad? Sí, así es mi abogado. ¿Podría pasarle usted el micrófono a él que le quería hacer una pregunta? No tiene retorno él, en todo caso... Yo se lo paso. En todo caso, un segundito, hacerle una pregunta y ya retomamos con usted. Sí, sí, cómo no. Doctor, a ver, doctor, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Bien, ¿cuál es su posición respecto del accionar de la justicia al día de hoy? Más allá de lo que dice su defendido, que efectivamente además tiene una formación, se lo ve muy, cómo diría, ducho a la hora de expresarse y con términos de la causa realmente específicos, ¿no? Pero usted como letrado, ¿cuál es la posición que tiene y cuál es la sensación de cómo fue evolucionando todo esto? Mire, la causa en un principio, como todos, se tiene una incógnita que es sobredimensionada. Luego se va achicando esa incógnita en virtud de los elementos de prueba que se van sumando o se van descartando o se van, por lo menos, emparejando un poco. La evolución de la causa ha sido, digamos, la verdad que bastante significativa en muchos aspectos. A destacar, primero, por el incremento o por la sobreactividad que tuvo en un principio y desde, más o menos, le diría, el 15 de marzo del año pasado hasta ahora, salvo el indicador este de la supuesta faltante de 12 resultados genéticos, que no es así, que están ya aquí y que ha dado uno parcialmente positivo respecto de una persona que no es casualmente Julián Ramón, ojo, con carácter no concluyente, cuestión que hace un poco a la dificultad de la prueba, al metida de la prueba genética. Lo cierto y concreto es que, digamos, esos famosos 27 indicios, a los que se hacía alusión en un primer momento, fueron, por lo menos, sintetizados en una serie de números muy limitados por parte de la justicia de garantía. Uno positivo. Doctor, ¿por qué no nos cuenta un poco más, Pablo Cablan, lo saluda? Buenas tardes. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre ese ADN positivo? ¿De dónde se sacó el perfil genético? También es importante, me parece, ¿no? Mire, una vez que el 15 de marzo del año pasado la Cámara resuelve otorgar la libertad por falta de mérito respecto de Ramón, que no es una escarcelación común, es decir, no es un hecho de decirle, mire, usted mientras tanto va a discurrir la investigación en libertad... No, aquí no hay pruebas, no hay pruebas suficientes. ...porque las pruebas indican, no con sentido de duda, sino con sentido positivo, que usted no tiene nada que ver por ahora. No lo suficiente como para obtener un sobreseguimiento, ¿cierto? Lo siguen investigando. Bien, de allí se sintetizó cierta información, se ordenó, se barajó y se determinó que en los primeros dos cuerpos había material suficiente como para notificarle la formación de la causa a al menos 16 personas, cuatro de los cuales son menores de edad. ¿Bien? De allí, con el consentimiento dado, se extrajo sangre y pelo a los efectos de cotejarlo con elementos genéticos que había en la media, en la almohada y en algún otro elemento más. Bien, allí se hicieron las pruebas, lo realizó el gabinete de policía científica de General San Martín, provincia de Buenos Aires, volvió el resultado en enero. En enero hay una sola persona que tiene resultado positivo, pero de carácter no concluyente. Es decir, no pueden determinar con un número, sea 10, 20, 90 o 100% que es él. Pero lo cierto y concreto es que hay una persona que no pertenece al núcleo de la familia que se ha podido determinar con nombre y apellido, esta muestra es la que tenemos, si bien compartida, sobre la almohada. Conozco perfectamente el gabinete que usted hace referencia, que está en el partido de San Martín, un equipo de médicos, de profesionales, policías que trabajan realmente muy bien, sé cómo actúan, cómo trabajan el equipamiento que tiene. Pero con respecto a esa persona que le da positivo o parcial, no concluyente, porque como lo explicaba usted recién, es alguien de la casa, es un vecino, es alguien que nada tiene que ver con la casa, porque obviamente eso cambia mucho la historia, ¿no? No, cambia radicalmente y es alguien que no tiene nada que ver con la casa o al menos nunca ninguno de los moradores explicó si esta persona era conocida. ¿Es mayor o menor? Es mayor de edad. ¿Y el patrón genético se podría llegar a concluir, o usted dice que no es concluyente, pero relacionar con alguna persona cercana, más allá de que usted dice que se descarta el entorno familiar? Y si se descarta el entorno familiar, supongo que está descartando también a su defendido respecto al material de ADN. Sí, mi defendido ya había sido descartado genéticamente, le diría casi, para el 15 de marzo del año pasado. Esta persona no tiene nada que ver con el núcleo familiar. Sí, como decía usted, pero ¿puede ser alguno de los vecinos esos que investigaron en primer momento o no? No, no, no. ¿Es otro? No, es otra persona. Que usted lo sabe obviamente quién es porque está... En la causa. No, y porque se sacó sangre esa persona y fue comparada con la prueba genética. Sí, de hecho se ha formado un legajo fiscal de investigación que yo he podido conocerlo porque no me es secreto a mí. Ahora, Boraski, y se lo pregunto si quiere a Julián Ramonesto, si le quiere pasar de nuevo el retorno, porque la pregunta es más para él que para usted, se la transmito igual para que usted la conozca si le quiere pasar el retorno a Julián. La pregunta es si en algún momento ustedes sospecharon, y alguna vez me pareció escucharlo en boca de Julián esto, de la mamá del nene. ¿Me escuchó, doctor? Sí, sí, por supuesto. Permítale la pregunta a Julián. Ahora, ¿quiere que se la conteste él? Sí, sí, por favor, me gustaría que la conteste él. Bueno, entonces él se la va a contestar, muy bien. Julián, yo le preguntaba recién al doctor Boraski si en algún momento me pareció, corríjame, o si usted en la causa dijo, o lo dijo públicamente alguna vez, que se investigara a la madre de Gastón. No, eso lo dijo la policía. A ver, al margen de lo que yo diga, que soy un triste estudiante de derecho, que da un curso de asistente jurídico, el fiscal ha ordenado que le hagan pericias psicológicas a la madre de Gastón para agregarlas a la análisis y secuencia fáctica, a pedido de los peritos de la policía científica. Así que al margen de lo que yo pueda o no decir, el fiscal ya ha ordenado esa diligencia. Julián, ¿y la persona que dio positivo en el ADN, usted también la conoce como su abogado? No la conozco personalmente, no sé quién es. Sí, he visto, me ha dicho el nombre. Julián, ¿usted sospecha de alguien, digamos del entorno que podría haber estado cerca ese día? Mire, después de un año y medio, lo que yo pueda sospechar, pueda pensar, y demás, escapa a la realidad material de la causa. Acá las cosas se tienen que probar. El fiscal ha ordenado una diligencia, una pericia psicológica sobre la madre, si es a lo que apunta su pregunta. Y esta, bueno, tengo entendido que han alegado una fragilidad emocional o algo por el estilo para negarse momentáneamente a practicarla, pero bueno, tiene todo su derecho, cada uno sabe cómo. Gracias, Mauro. Retomo lo que quería terminar de preguntarle, Julián. En base a este ADN positivo de una persona que usted conoce, al igual que su abogado, no conoce personalmente, sino que sabe de quién se trata. Más allá de la causa y que todo esto se tiene que comprobar, ¿usted, sinceramente, una mano en el corazón, tiene alguna hipótesis rozando a esta persona con ADN positivo? ¿O es simplemente, digamos, una noticia más dentro de la causa para usted? No, la verdad, no la conozco esta persona, no sé si tiene una relación con la familia o no, tal vez tenga una relación cercana o lejana con la familia. Yo particularmente no la conozco, me resulta llamativo que haya restos de muestras epiteliales de esta persona sobre la almohada con la cual se produjo el homicidio, simplemente eso. ¿Estas muestras de ADN son tomadas de dónde exactamente? Porque su abogado hizo referencia a algunos objetos y al cuerpo de Gastón Mustamante. Estas específicas que se condicen con un patrón genético no concluyente, según palabras de su abogado defensor. ¿Dónde se encontraron? ¿Las muestras se encontraron en la almohada o las coincidentes? En la almohada, las coincidentes. Ah, todas en la almohada. Sí, las que coinciden con esta persona, sí. Sí, respecto de los objetos que pudieron haber sido trasladados de un lugar a otro y el televisor en su momento, yo me acuerdo haber hablado con su abogado defensor respecto de que habían sido disipadas las sospechas. Pero ese, digamos, elemento había sido encontrado dentro de la causa y dentro del proceso. ¿Qué pasó con ese televisor? ¿Por qué se tomó ese televisor? ¿Se cambió de lugar? Claro, la mañana que se produce el crimen, mataron a Gastón y estaba el televisor movido de lugar y le ocurrieron una especie de hipótesis que la cámara le dijo que no era muy pausible trasladar un televisor agarrándolo así, no sé si soy gráfico. Sí, ¿usted lo había trasladado al televisor? No, no, no. ¿Usted no tocó siquiera el televisor? Lo toqué. ¿Cuándo dije que lo toqué? La noche anterior. Sí, porque estaba festejando cumpleaños, ¿no? Claro, exactamente. Claro, en ese marco usted había estado. ¿Qué pasó en esa reunión familiar en el marco de la cual se estaba celebrando cumpleaños de Gastón? Y se celebró el cumpleaños, un cumpleaños perfectamente normal, tranquilo. Se comió, sopló la bolita, nada demasiado anecdótico. Y hasta antes de esa desgraciada situación, hasta antes del crimen, Julián, ¿usted qué relación tenía con los papás de Gastón, con sus suegros? ¿Cómo era la suegra precisamente? ¿Cómo la notaba usted? Cuénteme, por favor, antes de todo este episodio. No, excelente era la relación. Realmente había cosas como en toda familia que eran propias de ellos, no mías. Pero anterior era muy buena la relación, sí. Julián, recién lo escuchaba con el tema famoso del televisor, que es cierto que es una prueba no de carácter contundente, el propio fiscal lo admite, porque en base a esa prueba que no era contundente 100%, el fiscal armó los indicios, cuando digo armó no me refiero a que los inventó, supuso, analizó que los indicios después tenían un sentido. No, la Cámara dice que los multiplicó, no que los inventó. Espéreme, lo que le quiero decir es que usted, sus dichos acerca de que usted tocó el televisor el día del cumpleaños, son desvirtuados por los papás de Gastón, esto lo quiero aclarar, que son los que dicen, no lo vimos tocar la tele esa noche. Digo, esto también es cierto. A ver, no es que usted cuando habla de Rocío, de la relación con Rocío, se explica por sí solo el quiebre familiar. El quiebre tiene que ver con que sus suegros, sus futuros suegros que no son tales, están diciendo que usted está mintiendo y que usted queda incriminado en la muerte de Gastón y su novia lo defiende, porque si no pareciera que se pelearon por nada, se están peleando ni más ni menos por una imputación de homicidio. Exactamente, como usted lo dice, pero usted utilizó un término muy claro y preciso, no vieron que lo haya tocado. Es cierto. Con el devenir de las declaraciones, pasamos del no vi al estoy absolutamente seguro y demás circunstancias que no vienen al caso, porque ya después de un año y medio, alimentar rencores realmente no tiene demasiado sentido. Sí, pero ¿por qué cree, Julián, que hablan? ¿Por qué cree, Julián, que lo acusaron a usted? ¿Por la investigación del fiscal? ¿Por qué ellos ya sospechaban algo? ¿Se dejaron engañar? ¿Están mal asesorados? ¿Por qué? No, no, se dejaron engañar no porque yo creo que no debe haber nadie con más ansia encontrar al asesino o asesina de Gastón que el fiscal. Yo realmente no creo en la malevolencia del fiscal. Sí creo que le erraron, que le erró el fiscal, que le erró la policía. No creo, es decir, lo sé porque soy inocente. Y muchas veces tal vez los funcionarios públicos ejercen un determinado dominio sobre las víctimas que en una situación de fragilidad creen lo que les ponen enfrente. Y ordenados los indicios de determinada manera puede resultar medianamente creíble. Con el transcurso del tiempo nosotros, gracias al trabajo de mi abogado, hemos demostrado que no era así. ¿Usted le pone su ejemplo, el caso suyo como ejemplo a sus alumnos en el curso que da? ¿Se lo trata este caso puntual en la charla que tiene con los alumnos? No, 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 porque a ver, sí, si hacen alguna pregunta obviamente será respondida. No con los alumnos, con los alumnos, con el almacenero, con el carnicero, porque yo también trabajo en una parrilla de mozo y la gente se sienta a comer y vos no sos el chico, sí, cómo va todo, y se produce una conversación. El curso en sí mismo es más la parte de procuración, de cómo llevar un expediente en tribunales y demás. En la calle mencionó lo que le pasa en la calle, lo que le pasa en su trabajo. ¿Lo tratan de asesino, el que lo conoce, lo comprende, lo tienen de víctima? No, no, una sola vez una señora me dijo algo que no, no... Obviamente es una mujer que ha sufrido mucho y no voy a hacer mención de eso, pero ni como asesino ni como víctima, porque en realidad ninguna de las dos. Soy una persona totalmente normal que tenía dos trabajos, que trabajaba, que tiene una novia, ama a su novia, ama a su familia. Julián, cuéntenos por favor con una mano en el corazón. Usted cuando se acuesta a la noche, cuando habla con su novia, ¿por qué piensa, porque de esto no se ha hablado todavía, ¿por qué piensa que lo mataron a este chiquito? ¿En qué pudo haberse involucrado? ¿Cuál fue el móvil? No, involucrado nada, porque lo mató una persona, un enfermo, un hijo de puta, no hay que... perdón por lo poco académico del término, ¿no? Pero no hay que dar tantas vueltas. En un primer momento se dijo que mi móvil era el robo y nosotros demostramos que yo tenía ingresos suficientes y como para no hacer semejante estupidez de entrar a robar Eso es lo que yo le pregunté, Julián, respecto de lo que se había hablado en la comida familiar cuando se celebraba el cumpleaños de Gastón respecto de una suma que se habría nombrado, que se había dejado para depositar en el banco y que estaría en la casa. Y es cierto que después no se... Perfecto lo que usted dice. Sí, es así. Es así que está en la causa, justamente como prueba. Respecto de lo que le preguntaba Paulo y Mauro también, ¿no es cierto? La repercusión social que tiene en un lugar donde todos se conocen, recuerdo cómo la gente también repudiaba el hecho de que usted hubiese participado de las marchas pidiendo justicia por Gastón cuando le cabía una imputación en su contra. Si esto cambió de alguna manera en la sociedad en la cual usted se encuentra inmerso o qué respuesta recibe de sus vecinos. No, no, la respuesta de mis vecinos particularmente es excelente, inclusive me fueron a recibir y demás. Y lo que piensa la gente muchas veces es producto de un determinado momento y es lo que ven muchas veces en los medios, que se presentan los casos de determinada manera. Después con el devenir del tiempo, la verdad empieza a asomar y la gente logra tomar otra postura. Bueno, Julián, gracias por esta entrevista de parte de todos nosotros y su abogado defensor también, muy amable. No, muy amable a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, con la causa a través de Paulo Cablan y Mauro Zeta cuando se conozca alguna otra novedad. Y gracias a ustedes también. Qué misterio, ¿eh? Todavía no se sabe. En realidad, esta causa tiene un gran interrogante. Pero dio un dato, Paulo. Sí. Es un dato que empezamos a repreguntar, es un dato muy importante. Hay un ADN positivo. Hay un ADN positivo. Cuando dijo que no es pleno, es parcial, ADN, es porque se necesita el 99,9% de coincidencia para que sea irrefutable, total. Hay otra escala que es menor, que es un indicio importante, pero no puede identificar plenamente a una persona. Lo que pasa es que sí, es un indicio muy importante, alguien que no es de la casa, que es mayor de edad y que no es él. Me parece que el fiscal va a ir sobre ese... Y en un elemento que es la almohada donde se encontró. Para fijarlo. Eso no concluyente, exacto. Y por qué se lo mató, no se sabe. No, no, nadie sabe. Es un tema que... Lo más probable es que sea un intento de robo. Esa es la principal hipótesis. Claro. Se la manejaron, te acordás, por esa plata que se había dicho para que... Lo que pasa es que en la línea de que sea Julián Ramón, la hipótesis era la del intento de robo de esa plata que estaba destenada a depositar en un banco. Ahora, si no es Julián Ramón, digo, me pregunto, si no es porque todavía está con una falta de mérito, es cierto que no está sobreseído. ¿Será un intento de robo también? Y esa plata... Y no se sabe. La plata quedó ahí. Sí, quedó ahí. Nunca la encontró porque estaba en un tubo muy bien guardado y nunca la encontró. Pero la familia habló sobre la existencia de ese dinero para ser depositado el día en que se celebraba el cumpleaños y por eso apareció en la causa. La duda. Gracias, Pablo y Mauro. Hasta luego. Vamos a los títulos. Gracias. 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 Gracias.